¿Los genealogistas se benefician más de FamilySearch que los propios santos de los últimos días? Sí. Fíjate que en una estadística, el 90% de los accesos a FamilySearch son por no miembros. 90%. ¿90%? ¡Caray! Entonces por eso a veces uno quiere llorar cuando uno ve que la gente a veces no reacciona. Pero bueno, yo voy a ser contento cuando mi bisabuelo me abrace. Es como dijo el Elder Ox, es un dato espeluznante. Todos los datos de acá son espeluznantes. Ay, ay, ay. O sea, sí me dejaste perplejo, Rodolfo. 9 de cada 10 no son miembros de la iglesia o 1 de cada 10 que ingresa a FamilySearch es santo de los últimos días. Esto nos habla del alto porcentaje, voy a decir la palabra, de irresponsabilidad en la que hemos caído. Tú lo dijiste, yo no, ¿eh? Sí, yo lo dije. Es mi conclusión. Estadísticamente, con base en esa estadística es mi conclusión. Yo diría, como a veces mi esposa me corrige, los santos de los últimos días tienen un área de oportunidad. Exactamente, sí. Pero es un área de oportunidad del 90%. Es un área muy grande, un área muy efectiva de oportunidad. Claro, claro. Y yo siento que sí entro seguido, pero soy parte nada más del 10%. Qué chiste, ¿verdad? Fíjate que yo estoy muy contento de que mucha gente esté usando la plataforma. De hecho, hay algunos datos que nos animan mucho. Se ha visto un repunte en Latinoamérica de la forma en cómo se trabaja, agraciadamente. Tuvimos unas experiencias este año. Nos invitaron a Lefi. La presidencia de área nos invitó a Lefi. Y fue una experiencia fabulosa. Fabulosa. Donde nuestro reto era, nosotros como viejos, cómo entramos al mundo de los jóvenes. Porque es otro juego, ¿no? El juego que nosotros jugamos no es el juego de ellos. Entonces, el poder entender cómo llegar a ellos fue un reto, pero fue un éxito porque llegamos a conectar los programas de Historia Familiar con las necesidades y las expectativas de ellos. Eso fue algo fabuloso. Después eso, al ver el éxito, lo repetimos con los adultos solteros. Los números fueron muy alentadores. La presidencia de área estuvo muy contenta. Y ya nos van a integrar en los EFIs y con los JAS el próximo año. Y así de entrada, ¿no? O sea, cosa que no teníamos antes, ¿no? No teníamos relación con el EFI. Por ahí de repente se abre una clase de Historia Familiar, pero que FamilySets estuviera fuera parte del EFI, eso no existía. Entonces, ahora es parte del EFI, consolidado. Y muy contentos porque sí se vio la conexión y el deseo de que esto pueda empezar, de que la piedra vuelva a rodar nuevamente con esta nueva generación.